A mi querido Fernando Villegas, la querida Tere Marinoit, Johannes, todos los que Paralelo 33, Fachocola, todos los que estamos dando la batalla a través de las redes y que hemos sido acusados de desinformar a la ciudadanía, de ser financiados con millones de millones de dólares, les quiero contar una triste noticia para todos nosotros, para la libertad de expresión en este país. Fíjense que se acaba de crear una comisión asesora ministerial denominada Comisión Asesora contra la Desinformación. La comisión abocará sus funciones a las siguientes temáticas. Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, educación y desinformación, alfabetización digital. Desinformación en plataformas digitales, es decir, esto va específicamente en nuestra contra, a mi querida Patti Maldonado, a todos los que estamos en la vereda, a todos los que estamos en esta pelea, Alexis López, etc. Desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales, experiencias comparadas, políticas públicas, desinformación, lo que tanto habías advertido, querida Claudia Ormeño. Estamos listos para empezar, se han dado cuenta cuando en el campo a los animales, para domarlos primero les ponen como la soga, pero sin apretar. Aquí van a apretar y usted me dirá por qué le podría interesar esto a usted si usted no es de las personas que está haciendo esta labor. Sin embargo, si usted es seguidor de alguna de las personas que he mencionado y todo, y me disculpan todos los demás que no voy a mencionar porque sería muy largo, todo lo que estamos haciendo este trabajo, bueno, le cuento que van a perseguir a un par, los van a meter presos, con eso van a instalar el miedo y se va a acabar la libertad de expresión en nuestro país. Acuérdese que para este gobierno el rechazo ganó en el plebiscito de salida porque la gente estaba convencida de fake news. Esto es súper grave lo que está pasando acá. Vamos a tener intervención incluso, dice, para el cumplimiento de su cometido corresponderán a esta comisión las siguientes funciones. Asesorar técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el hub de desinformación de la OCDE. O sea, acá están las instancias internacionales también manejadas por la extrema izquierda queriendo callarnos a quienes no pueden capturar porque no nos ponen, es imposible que nos compren el alma como pasa en instituciones más grandes, canales de televisión que viven del Estado, de la publicidad que les da el Estado. Bueno, tenemos la soga puesta al cuello, vamos a ver a quién se la van a apretar primero, a quién van a perseguir primero. Pero en definitiva, alerta, esto es gravísimo. Gracias.